Cuando me vayas Cuando más quiero besarte, tú no estás Cuando más deseo tu cuerpo, tú te vas Porque más que un tierno beso Mucho más que atar tu cuerpo Son las ganas de estrecharte Y de amarte más y más Cuando estoy contigo me siento volar Porque tú eres mi sueño de libertad Eres tú mil cosas bellas Un mundo de caricias nuevas Que a mi vida han llenado De ternura y paz No puedo dejar de pensar en ti Porque eres lo más bello que me sucedió Son tus ojos reflejos del sol Que alumbra mi vivir Y tus besos que son fuego Queman mi existir No puedo dejar de pensar en ti Porque en todo lo que haces Pones tanto amor Y me entregas en tu piel Dulce sabor a miel Y me embriagas de ternura Y yo rozo la locura Y yo rozo la locura Cuando estás aquí Cuando pienso en ti No puedo dejar de pensar en ti Porque en todo lo que haces Pones tanto amor Y me entregas en tu piel Y me entregas en tu piel Dulce sabor a miel Y me embriagas de ternura Y yo rozo la locura Cuando estás aquí Cuando pienso en ti Me siento bien Pero reviento contigo amor Que más lo necesito Para ser feliz Gracias a Dios Que te encontré Y me ha sido tan feliz Y me estoy